El primero de octubre, ya con el tema de los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, en donde se manifiestan en una marcha completamente distinta a la de este lunes. Este lunes tuvo un ingrediente extra, un ingrediente diferente. El liderazgo de muchachos, de jóvenes, ahí lo podemos ver, una marcha distinta. Más allá del número, fíjate, el diseño, corrían, se detenían, se hincaban, hacían círculos. Algo que me parece no lo habíamos visto en Durango. Bueno, detrás de los jóvenes de Aguilera, está quienes diseñaron esta manifestación. Y son estudiantes que llegaron aquí a Durango, procedentes de las normales rurales de El Meche, en Hidalgo. Si hablamos de una normal radical aún más que Ayotzinapa, son los de El Meche, en Hidalgo. Tripetivo, de Michoacán, también están actualmente en nuestro estado. Otra más de Zacatecas. Y ellos fueron los que organizaron toda esta manifestación. La manifestación que estamos viendo en este momento en la pantalla, no fueron los de Aguilera. Los de Aguilera con ese antecedente que, digo, del 1 de octubre, una manifestación más sobria, más tranquila. Y había también elementos extraños dentro de la manifestación. También lo pudimos constatar hace ocho días con algunas fotografías que nos hicieron llegar. Sí, así es. Gente de Michoacán o de Oaxaca en Durango. El año 2018, de la gente que estuvieron presentes en la marcha del miércoles pasado. Estas que estamos viendo en este momento, sí fue ideada por normalistas rurales del sur del país. Y de igual manera, esa toma de medios de comunicación. Por eso es que no teníamos esos antecedentes en Durango. Aquí, bueno, yo creo, yo también quiero dividir en dos grandes partes esto. Yo siento que el tema de Iguala lo están haciendo, lo están de manera, hasta cierto punto, irresponsable. El resto de la sociedad se está dejando ganar una lucha que es legítima. Porque estamos luchando porque regresen las instituciones a su cauce normal, que es el origen del conflicto. Las instituciones conhibidas con el crimen organizado, yo siento más de dos mil cuatrocientos ayuntamientos del país. Yo creo que el 70, 80 por ciento, así con toda seguridad, hay esta conhivencia entre crimen y autoridad. Ese es el fondo. Aquí lo que yo observo es que sociedad civil serena, industriales, empresarios, están fuera del debate. Están fuera del debate. Porque al final de cuentas, con lo que se va a topar Enrique Peña Nieto y su gabinete es tenemos entregadas las policías municipales al narcotráfico. Mira, estamos viendo. En Zacatecas sacaron a mil quinientos policías municipales del Estado por la bronca con los CETES. Bueno, se toparon ahora, necesitan treinta millones de pesos para liquidarlos. O sea, las arcas municipales en el país están desfundadas. Las policías municipales están verdaderamente a la deriva. Lo único a lo que se ha dedicado el gobierno federal es a fortalecer las policías federales, que de nada sirven para el resto del país. Las policías municipales abandonadas y entregadas a los grupos criminales. Esa es la realidad. Pasó la comarca lagunera Gómez Palacio y Lerdo. ¿Qué? Que tuvieron que disolver la policía municipal. Exactamente. Y no preocupante, que no se le dé un seguimiento a esos ex policías. Ah, bueno. ¿A qué se van a dedicar? Salen mil quinientos acá, salen ochocientos acá, seiscientos acá. Y no quiero darte malas noticias, pero el diez por ciento de los policías municipales en Durango no aprobaron el examen de confianza y los van a tener que despedir. Y como dice David, ¿cómo se les da seguimiento a esa gente que ya está capacitada, que conocen las debilidades del Estado? No, no, bueno, pues eso se van al otro mando. Es como cuando te fichan que sales de la América y te vas a los Pumas, ¿no? Bueno, y entonces regresando a lo que estamos viendo, solamente ellos, nos caiga mal o bien, son los que están alzando la voz en todo el país, Eber. Y además déjame que te diga una cosa. Reiterar esto, o sea, como medio de comunicación a lo mejor, como dice David, pues sí, o sea, no te dejaron chambear desde el inicio, pero también no tienen otra opción, ¿eh? O sea, ¿cómo se manifiesta? Es parte, bueno, es parte de su ideología. Sí, claro, además. O sea, la gran mayoría de estos chavos están ideologizados en sus escuelas normales y la mayoría, sí, son proclives a las teorías marxistas, este, magoístas. Y entonces, estos, esta nueva generación son menos violentos que los anteriores, ¿eh? Bueno, quiero decirte que los que nos tocaron aquí, pero los que están en el DF, cuidado, hay una revoltura entre anarquistas y magoístas, o sea, por eso, e incluso ya hay nexos, ya se ven vínculos con grupos guerrilleros del subeste del país, ¿eh? Poniendo en contexto, estos jóvenes pertenecen a la Federación de Estudiantes Comunistas. Ah, bueno. Los partidos políticos difícilmente entran en las escuelas normales rurales porque ellos obedecen a esa federación. Por eso es que en este momento, en la normal de Aguilera, están estos muchachos del Meche. A mí sí me parece preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de una escuela con más radicalidad aún que Ayotzinapa. Sí, claro. Las líneas son directas con los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores en Guerrero, esos que ayer capturaron y rompieron la entrada de la Casa de Gobierno. Aquí es el tema de la Coordinadora. Vamos, Ayotzinapa, de ahí salen varios guerrilleros conocidos, Lucio Cabañas, por ejemplo. Genaro Vázquez. Así que es una tradición, es un semillero de jóvenes que son de izquierda. En Durango, afortunadamente, los jóvenes de Aguilera, y habrá que decirlo, viven en situaciones diferentes que en el Meche. Que en Ayotzinapa, ¿saben que en Ayotzinapa duermen en el suelo? Sí, sí, sí. Y les prohíben incluso, algunos que tienen posibilidades de traer zapatos tenis, les dicen, no, tienes que traer guarache. Aquí tienes que venir de guarache. Es que hay toda una ideología de fondo. Nada de que traigas tus tenis, no, quítelo, te los quitamos. No, los tachan de burgueses y los expulsan de la escuela. Y los expulsan de la escuela. Te traje un whisky para que no hagas coraje. Bueno, parece mezcal, ¿no? Pues el agua, parece mezcal. A ver. De Sidiapa el agua. Ya ni existe Sidiapa, fíjate. Bueno, lo que quede. Dígate, nomás este muchacho. Popularmente, tú vas a las colonias. Y te dicen Sidiapa. Tú como no convives con el pueblo, no sabes. Con agua de la llave. No sabes. A ver, ¿en qué va a acabar todo esto? ¿Cómo ven? Ayer se reúne el presidente con los padres de familia. Desafortunada, ¿eh? ¿A qué se reunió Peña Nieto con los padres de familia si no traía nada? No, pero además se sienten burlados. Se sienten burlados los padres. Un problema de discurso completo. A nivel internacional, Enrique Peña Nieto tiene ya mucha presión. Oye, la ONU, ¿eh? La ONU, ¿eh? La misma Aya. La ONU ya está diciendo que se valla, ¿eh? La ONU se pronunció ayer por primera vez. Entonces, al reunirse con los padres de familia, más de cinco horas, no llegar a nada, salir más debilitado, la presión extra. Y desautorizar lo que haya dicho por los mismos padres minutos después, eso... ¿En qué va a parar? La noticia que nos han empezado a soltar poco a poco desde el lunes anterior, con el hallazgo de esta fosa, y que poco a poco han ido filtrando información, cuando ya se sepa la verdad, que están ahí lo que pasó, la lamentable forma en que hayan terminado, va a radicalizar aún más todos estos eventos. Claro, yo siento que en el mal están dando vueltas, al final de cuentas, aunque Alejandro Sodalinde se apresuró, pero no está fuera de la verdad, ¿eh? No está lejos de la verdad. Que si los hayan echado al río o los hayan echado a una fosa quemados, incinerados, es lo mismo. Es lo mismo. Y lo único que están haciendo es tratar de ganar tiempo para darle a la sociedad una respuesta que yo siento que ya se les hizo vieja. Y comprando precisamente tiempo, en el sentido de esa famosa pareja imperial, el alcalde, exalcalde ya de igual a su esposa en lo que los aprenden, y una noticia la van a tratar de compensar con la otra, pero ni siquiera si les va a dar, así que las demandas las seguiremos viendo. Fíjate, por ejemplo, esta marcha que estamos presenciando fue el martes por la mañana, a las 11 de la mañana, pero con una falta de organización, muchísimo menos, 60, 80 muchachos. Entonces, es posible que vayamos viendo también manifestaciones de este tipo, hormigas un tanto dispersas, y cuando menos, a la semana, una como la que presenciamos el lunes pasado con mayor fuerza. Yo creo que semana tras semana vamos viendo algunos capítulos, ¿sí? Esta semana, el capítulo de esta semana son la llegada del nuevo gobernador, que para mí, aunque sea un exguerrillero, es la persona adecuada para gobernar en estos momentos una tierra tan caliente como exguerrero, ¿sí? Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo material, del mismo palo. Para mí, al margen de sus antecedentes, fue una decisión, pero muy sabia, ¿eh? Además, sí, tiene, o sea, él conoce. Conoce las entrañas. Sí, conoce las entrañas. Entonces, una sociedad tan violenta como la de Guerrero, tan llena de conflictos armados y todo esto, solamente una persona que conozca. Ideológicos, las tripas de todo esto. Tomó protesta con la mano izquierda, más puro estilo. Sí, y no era Guerrero, mire, porque Guerrero también tomó protesta en su momento. También tomó protesta con la izquierda. Interesante, Enrique Peña Nieto pide permiso para ausentarse al país del 7 al 17 de noviembre. Qué grave, eso es grave. El mensaje que da de nuevo, ¿eh? El problema de discurso, de mensaje, la falta de cercanía, de solidaridad. Yo pensé que había cancelado el viaje, pero me parece que lo reduce cinco o seis días, porque no va a la cumbre de APEC, y me parece que lo reduce nada más por el tema de este conflicto que se vive en el país, pero sí debe haberlo cancelado, ¿eh? Hace un cortito con el huracán que ya azotó a Baja California, iba a abrir la reunión de la Conago, la suspenden, se va a hacer presidencia física ahí en Baja California, y hoy parece ser que se va a ausentar diez días del país cuando... Sí. Yo no digo que vaya a Ayotzinapa, es difícil, pero sí al pendiente mostrando una solidaridad, el luto que se va a vivir cuando nos dejen la información. Mira, yo siento que al margen de todo esto, Ayotzinapa nada más es la expresión más clara del desorden nacional que existe en el renglón de seguridad pública. Así. En dos mil seis, Felipe Calderón inició su guerra precisamente por las cabezas que se encontraron en Guerrero. Sí. Sí, las cabezas que se encontraron en Guerrero, eso lo orilló a... Bueno, llevamos ocho años de haber iniciado esta guerra y estamos exactamente donde mismo. Y si nosotros sumamos los presupuestos que de dos mil seis, el gobierno federal ha canalizado la seguridad, tú dices, un barril sin fondo, sin beneficios claros, incluso más, un panorama más difícil, ¿sí?, para la ciudadanía. Se han ido recursos, han costado vidas y estamos parados exactamente donde mismo, ¿eh?, donde mismo. Entonces, Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, nos deben servir para darle ya, ya una solución de fondo a este tema. Y la solución de fondo, lo han abordado los columnistas la semana pasada y esta es, es, atiendan las policías municipales. Esas son verdaderas coladeras del crimen organizado. Ahí es donde se, ahí es donde se gesta todo, todo, todo. Y además, exponiendo a los partidos políticos. Además, ¿no? Bueno, los partidos políticos son realmente débiles, ¿no? El... Al margen. A Andrés Manuel López Obrador, que si la foto, que si los nexos. A mí uno de los todos tratando de sacarle raja al asunto cuando... Sí, no, 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 porque Andrés Manuel es como los artistas, se toma foto con todo el mundo, ¿no? Sí, pero lo que no me gusta es de que ya vaya a la procuraduría. Ahora, está muy claro también, está muy claro que la izquierda pretende... Solo resulta que ya... No, 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 pero es interesante porque si no le ponen una solución así de fondo, está claro que la izquierda pretende estirar esto hasta enero, febrero, ¿eh? Sí, sí, se lo lleva hasta el proceso electoral. Hasta el proceso electoral. Y Morena más, ¿eh? Bueno. Que es el que puede llevarse la pajada. Porque ahorita, sí, sí, porque ahorita no vemos, no vemos más protestas, más activismos que una parte de la izquierda, ¿sí?, en el país a través de los estudiantes. No, yo no observo empresarios metidos en el debate nacional sobre la seguridad, yo no observo de manera definitiva la iglesia, yo no observo los industriales, a los centros de conocimiento como las universidades metidas en este tema, ¿sí?, de la seguridad a fondo. Yo nada más veo marchas y marchas y marchas de los jovencitos, ¿sí? El caso del Instituto Politécnico Nacional ya empieza a confluir en el mismo tema, ya empieza a distorsionarse las demandas del IPN. Porque hay casos de solución, ¿no? Este, porque lo están dejando correr. Entonces, yo creo que sí es necesario, primeramente, parar, pero entrar a una etapa de reflexión. Sí, yo creo que el tema de los estudiantiles en este país está alcanzando un punto de bulla.